Y ahora vinculamos a esta transmisión especial a nuestra corresponsal principal, María Antonieta Collins, quien ha tenido la oportunidad, no nada más de ser la biógrafa oficial de una de las hermanas de Fidel y de Raúl, sino también has tenido la oportunidad de conversar con otra hermana, con Emma. Y precisamente vamos a pasar, gracias Aranza, vamos a pasar a la República Mexicana para hablar con la señora Emma Castro, la sexta hija de Ángel Castro y de su esposa, Lina Ruz. Emma, muy buenas noches, buenos días. En la capital mexicana acaba de dar la medianoche. ¿Cómo se encuentra usted? Pues mira, estoy triste porque falleció Fidel, un hermano que quise mucho, pero era algo que ya sabíamos que iba a suceder, porque en 90 años son muchos años, ya pues pasaron 10 años desde que se enfermó. Y vaya, cuando tuvo su problema precisamente a los 80 años, y era de esperarse que ya pues tenía que suceder esto, ¿no? Pero bueno. Emma, a usted le ha tocado en los últimos tres años, bueno, la muerte de su hermana Angelita, la muerte de Ramón, la de Fidel, ¿es un golpe para usted? Sí, sí, claro, pues yo quiero mucho a todos mis hermanos, y Fidel pues lo he querido mucho, ¿no? Entonces sí, estoy muy triste, y espero mañana poder ir a Cuba para pues estar en estos momentos con la familia, ¿no? No se encontraba enfermo, contrario a lo que se dice, él no se encontraba gravemente enfermo ni imposibilitado, usted ha comentado. No, yo lo vi a él en su cumpleaños el 13 de agosto, y estuve con él platicando dos horas y media el día 15 de agosto, y lo encontré muy bien, muy claro de mente, lo encontré muy bien, estaba, pero dentro de eso yo esperaba en cualquier momento que esto pues tenía que suceder, ¿no? Porque ella es una persona mayor y su salud siempre con la enfermedad que tuvo hace 10 años, pues se gastó bastante su salud, ¿no? Pero bueno, ya pasó, ¿qué vamos a hacer? Usted partirá entonces hacia La Habana el día de mañana, Enma. Sí, sí, yo espero irme mañana, sí. Bueno, pues le agradecemos. Porque quiero estar, pues son momentos que la familia debe estar junta, ¿no? Debe estar unida, así que espero irme. Le agradecemos que haya tomado esta llamada, le agradecemos su atención, y estaremos en contacto con usted en los próximos días. Muchas gracias, señora Enma Castro. No, gracias a ti, María Antonieta.